Y de nuevo, el cañonazo patrín, guapa, el jardín ya, atacando. Y de nuevo, el cañonazo patrín, guapa, el jardín ya, atacando. Y de nuevo, el cañonazo patrín, guapa, el jardín ya, atacando. Cuando se enamora, cuando no tiene, la mujer que añora, porque yo siento por ella, porque no puedo tenerla, porque la veo tan lento, que me parece una estrella. Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena, porque no la tengo a ella. Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena. Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena. Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena. Y de nuevo, el cañonazo patrín, guapa, el jardín ya, atacando. Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena. ¡Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena. ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! ¡Para el mundo!